Atención Venezuela, noticia de última hora. Juan Guaidó y Fabiana Rosales se reunieron con el alcalde de Miami para ratificar la importancia de aumentar la presión al régimen chavista. En horas de la tarde de este pasado miércoles 17 de mayo, el líder opositor venezolano Juan Guaidó y su esposa Fabiana Rosales sostuvieron una reunión con el alcalde de Miami, Francis Suárez, en la que ratificaron la importancia de no normalizar las relaciones con Nicolás Maduro. Del mismo modo exigieron la defensa de los derechos de la diápora venezolana. Guaidó también hizo un llamado a sumar esfuerzos para atender a la migración venezolana. Esto era lo que le tenía por el momento, espero le haya gustado Dios, le bendiga mucho. Así que no olviden suscribirse, darle like y comentar nuestro video.